Dominicano, cubano, boricua y haitiano hicieron un robo Dominicano, cubano, boricua y haitiano hicieron un robo Para cantar Este guaguanco Para cantar Este guaguanco Guaguanco de la América Latina Guaguanco de la América Latina Guaguanco de la América Latina ¡Cógelo Pancho Leja! Para que oigan en Venezuela ¿Qué dicen los muchachos de Puerto Rico? ¡Muy pronto para Panamá! Bueno, ¿y en Nicaragua, qué? ¡Muy pronto para Panamá! ¡Muy pronto para Panamá! ¡Muy pronto para Panamá! ¡Suscríbete al canal!